Retornamos con las informaciones, hablemos de las viviendas que han sido entregadas en el territorio nacional, las demás llegan a 160 mil viviendas sociales. Con el objetivo de brindar soluciones habitacionales de disposición inmediata, a la fecha se benefició con 160 mil viviendas sociales a nivel nacional. La Agencia Estatal de Vivienda a la fecha, a la fecha tenemos ya más de 160 mil, hasta agosto se tenía alrededor de 150 mil viviendas que se habían ejecutado en todo el país. Estimamos que hasta diciembre vamos a llegar a unos 170 mil en todo este periodo de nuestro presidente Evo Morales. Es así que se pone a disposición cinco programas de vivienda social, los cuales son el programa de vivienda nueva para quienes tienen un terreno siendo beneficiados con el material de construcción, el programa de vivienda cualitativa para proyectos de mejoramiento y ampliación de casa, el programa de atención de desastres y emergencia, otro programa es el de atención extraordinaria para casos de familias con vulnerabilidad social por discapacidad u otros, el último programa es de comunidades urbanas. Estas son a crédito, estas son para familias con ingresos medios que sí pueden adquirir un préstamo en las entidades de intermediación financiera, no olviden que también por las políticas financieras que se han establecido en el país, pues hay un crédito con un interés del 5.5%, del interés de vivienda social, tenemos subsidiados con el 18%, 20%, 30%. A la fecha 20.000 viviendas fueron entregadas en Cochabamba, se prevé hasta fin de año beneficiar con 3.600 viviendas más, asimismo los jóvenes podrán disponer de viviendas mediante el Banco Unión. El crédito es exclusivo entre la Agencia Estatal de Vivienda, el Banco Unión y el joven, y en este caso también los padres son como codeudores de ellos, podrían también apoyarlos. Desde la Agencia Estatal de Vivienda, los jóvenes podrán acceder a los condominios Pirua, Entolata y Tamborada, donde se cuenta con 800 departamentos disponibles, y en el resto del país existen 960 viviendas disponibles.